Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video en este canal de Davos Anense y otra vez les traigo a un amigo del canal, que es el grandísimo Julio Maldini. ¿Cómo andas, Julio querido? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Davo? Y te veo con tu camiseta albiceleste, ¿eh? Con la camiseta albiceleste. Me imagino que vas cambiando de la de Boca a la albiceleste. Están mis dos camisetas, Julio. Boca y la selección argentina. Y en el día de la fecha les traemos a ambos un debate que se está haciendo furor en las redes sociales. Veo en TikTok, veo en Twitter, veo en muchos lados el debate de quién es mejor, si España 2010 o Argentina 2022. Y qué mejor que hacerlo entre nosotros y ver cuál termina siendo la mejor. No sé si es argentino o si es español, pero bueno, la charla es futbolera claramente. Hombre, claro, claro. Tenemos que analizar los dos equipos. Y bueno, yo tuve la suerte de en 2010 estar en todos los partidos del Mundial y comentar los partidos para la tele. Y en 2022 no estuve en todos, pero estuve en algunos. Estuve en el de Arabia Saudí, por ejemplo, en el del USAID, de la derrota el primer día. Y luego estuve en alguno más. En la final no, porque en la final tuve que hacerlo en la radio y me tuve que dar en el IBC. Yo creo que va a ser un debate muy interesante, porque no es fácil, no es fácil al final, Davo, un debate así, la verdad. Yo quisiera saber cómo fue, antes de hacer este 1x1, el camino de España hacia el título. Los tres partidos de fase de grupos y de octavos en adelante, a quién enfrentó resultados y demás. Así pongo un poco sintonía a la gente. Bueno, si quieres te lo recuerdo como si fuera ayer. O sea, primer partido perdimos con Suiza, 1-0. En un partido en que España fue muy superior, me acuerdo que tiró un balón al palo Xavi Alonso. Nos alcanzaron una contra y nos marcó, creo que fue Edmilson Fernández. Luego el segundo partido fue un partido durísimo contra Honduras, que parecía más fácil de lo que luego al final fue, aunque España lo resolvió bien. Tercer partido con Chile. En un partido que España ya tenía los tres puntos contra Honduras. Ganó 2-1 y hubo un momento que le valía a los dos el resultado. Y los últimos minutos, la verdad, que no se jugaron. Si no te acuerdas de aquello, pero prácticamente no se jugaban los dos, medio que en el campo acabaron pactando el 2-1. En octavos de final contra Portugal, 1-0. En Ciudad del Cabo, gol de David Villa, en un partido muy cerrado, pero que España ganó bien. Cuartos de final contra Paraguay, 1-0. Gol de Villa también, en un partido que, bueno, luego lo hablaremos, pero España lo pasó mal. Porque fue superior, pero con empate a cero falló un penalti de Paraguay. Y luego la semifinal, la semifinal que fue en Durban, 1-0. Gol de Puyol de cabeza en un saque de córner de Xavi, una jugada histórica. Y la final, por supuesto, en Johannesburgo, en la prórroga, el mítico gol de Andrés Iniesta. España no recibió ningún gol desde los octavos de final. Ganó todos los partidos 1-0. 1-0 desde octavos hasta la final. Y eso fue lo que al final le dio el título. Perfecto. Y por mi parte, si alguno quiere saber, Argentina debutó contra Arabia Saudita. Perdió 1-2. Mete el gol Messi de penal y nos remonta de una manera increíble. El segundo partido contra México, ganamos 2-0. Mete un golazo Messi. De ahí aparece la figura de Enzo Fernández. El tercer partido con Polonia, ganamos 2-0. Mete un gol McAllister, otro Julián. Ahí aparece justamente la figura de Julián y de McAllister. Tres nombres importantísimos para ese mundial. Y el partido octavo fue Australia, que ganamos 2-1. Holanda, que empatamos 2-2, avanzamos por penales. Una semifinal muy superior contra Croacia, donde ganamos 3-0. Quizá el partido más disparejo de la selección en los mata-mata. Y la final con Francia, en mi opinión, la mejor final de la historia de los mundiales. Empatamos 3-3 y hemos sido campeones por penales. Ese fue el camino de nuestra selección. Bueno, Julio, arrancamos con el 1-1. En el arco, Emiliano Damián Martínez vs Iker Casillas. Hacemos uno y uno, empieza vos. En ese mundial, Casillas fue artífice de medio trofeo. Ya no solo por la histórica parada de la final contra Robben. Una parada que habréis visto mil veces en Argentina. Esa pelota que se marcha con empate a cero. Quedaban todavía 20-25 minutos. O sea, no era la del Dibu Martínez a Colomboani, que el partido terminaba. Quedaba todavía 20 minutos largos. Pero el partido estaba siendo muy cerrado ya, aunque España dominaba. Y daba la sensación de que el que hacía el gol, ganaba el partido. Sí, la sensación es que si marca Robben ese mano a mano, España lo hubiera pasado mal, la verdad. Y bueno, saca ese pie milagroso, que saca la pelota a córner y salva el gol. Y luego España acaba ganando en la prórroga. Pero antes del Mundial, había hecho un partido muy importante, muy muy importante, contra Paraguay, parando un penalti a Cardozo, con empate a cero, que fue clave. Es verdad que en la primera fase tampoco hizo paradas espectaculares. Es verdad que en el partido de semifinales, Alemania prácticamente ni le tira puerta. Pero creo que esas dos intervenciones, penalti a Cardozo y la de Robben, son media copa para España. Así que me parece que Asira fue, seguramente, el segundo jugador más importante de ese mundo. Algo muy similar pasa, en mi opinión, con el Dibu Martínez. Considero que Argentina sin el Dibu Martínez era casi imposible que sea campeón del mundo. En mi opinión fue el segundo jugador más importante de ese Mundial. En la fase de grupos, en el partido más importante de Argentina, que fue contra México, el Dibu Martínez tuvo una atajada increíble, un tiro libre que agarra sin rebote y agarró todos los centros sin tener ningún tipo de dudas. Después, a partir de los mano a mano, tiene una atajada mítica por serie. En octavos con Australia, Argentina gana 2-1 en el minuto 96. Queda mano a mano un australiano y el Dibu la ataja a quemarropa. Cuarto de final con Países Bajos, ataja los primeros dos penales. Increíble, Argentina pasa por penales. En la semifinal contra Croacia, Valle Invicta ganó 3-0. Creo que la semifinal de ambos arqueros fue parecida, en el sentido que no tuvo mucho trabajo. Ni Iker contra Alemania, ni Argentina contra Croacia. Y en la final con Francia, es verdad que recibe tres goles. Creo que ninguno de los tres tiene responsabilidad. Son dos goles de penal y un gol de volea. Pero tiene, en mi opinión, la atajada más icónica de los mundiales, que durante mucho tiempo fue la de Casillas contra Robben. Para mí fue de las mejores atajadas, porque es Robben, Casillas y nadie más. Es un mano a mano. Pero como vos dijiste, quedaba por lo menos 25 minutos. Este fue al minuto 122. Era gol de Colombo-Aní y ganaba Francia 4-3 y se terminaba el partido. Y la atajada saca el pie, no sabemos de dónde. Es un recurso increíble esa atajada del Dibu. Y para Colombo, después fue los penales y atajó un penal y salimos campeones. Entonces, siento que el Dibu fue determinante para la selección en todas las fases jugadas en ese mundial. Entonces, el Dibu también fue muy determinante. ¿Con quién nos quedamos entre el Dibu y Casillas? Para mí, sí, decime. No, te digo, Davo, que escuchándote, creo que es una reflexión importante que tenemos que hacer, que no estamos eligiendo quién es mejor, porque yo creo que históricamente el Dibu Martínez todavía tendrá muchos años de carrera, pero ahora mismo, literalmente, son incomparables Casillas con el Dibu. Estamos hablando de quién fue más importante en el mundial para su selección. Y escuchándote, no es descabellado pensar que pudiera ser incluso el Dibu, porque es que Casillas, es verdad, hace dos intervenciones clave, pero es que el Dibu Martínez hay partidos en los que uno tras otro es absolutamente decisivo. Así que yo casi diría una X. Empecé esta charla contigo pensando que no había color a favor de Casillas y te digo de verdad que escuchándote, no sé que tienes una capacidad de convicción muy grande, pero lo veo casi una X, ¿eh? Pero es verdad que el Dibu fue importantísimo, tanto como Casillas. Yo eso quería dejar en claro. Para mí no hay dudas de que Iker Casillas, en cuanto a su carrera, es mejor arquero que el Dibu Martínez. Inclusive me animo a decir que por una amplia diferencia. Al Dibu le queda mucho. Dudo que llegue a lo que hizo Casillas. Recordemos que Iker fue el arquero más joven en ser campeón de la Champions League, por ejemplo, trabajando en el Real Madrid. Ha ganado de todo. Para mí Casillas directamente es el mejor arquero de la historia. Entonces creo que en ese sentido Iker estaba bastantes pasos por encima del Dibu. Pero analizando puntualmente su mundial, yo también me quedo con el Dibu Martínez. No sé si vos, pero yo me quedo con el Dibu Martínez porque creo que fue más determinante, por más que el mundial de Iker fue muy groso. No estamos diciendo, porque siempre viste, está el que no entiende. No estamos diciendo que el Dibu Martínez es mejor arquero que Casillas. Está claro que Casillas es mejor que el Dibu Martínez. Estamos diciendo que en el mundial de Dibu Martínez fue mejor que el mundial de Casillas. Por ejemplo, el mundial de Forlán en 2010 fue mejor que el mundial de Messi en 2010. Y Forlán no es mejor que Messi. ¿Me explico? Sí, sí, está claro, está claro. Fíjate, pues yo creo que yo casi pondría una X y como yo pongo una X y tú pones un uno a favor del Dibu Martínez, ¿no es lo que hago con el Dibu? Te va a enfadar mi amigo Casillas, con el que tengo muy buena relación, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Este vídeo seguro que lo ve Casillas, ¿eh? Fijo, le conozco y lo ve seguro. Iker, saludo enorme. Fenómeno con todas las letras. Venga, pues vamos con el lateral derecho. En España fue lateral derecho Sergio Ramos, que es evidente, luego era que entronabas, pero vamos, Ramos era el lateral derecho titular, hay que tener en cuenta que entonces Puyol seguía en la selección, con lo cual luego se convertiría en Ramos-Pic en la pareja de centrales, pero en ese mundial Ramos seguía de lateral derecho, donde ya había sido en la Eurocopa campeón también. Y bueno, siendo un lateral con poca profundidad en ataque, porque era un lateral con poca profundidad en ataque, más bien defensivamente muy poderoso, España era un equipo que se protegía mucho con la pelota, no necesitaba defender tanto atrás, en una línea más atrás, sino que era la capacidad de tener la pelota y protegerte con ella. Ramos no hizo un mundial especialmente brillante partido por partido, siendo muy importante, pero no me parece que hiciera un mundial más brillante que otros jugadores de la selección, haciendo un buen mundial, por supuesto. Yo creo que le pondría un notable a Ramos, no un sobresaliente en el mundial. Y el lateral derecho de la selección argentina fue Nahuel Molina. En mi opinión, Julio fue el jugador más infravalorado de Qatar 2022, porque quizá no es un jugador que va a ser recordado como otros, pero que quizá fue igual de importante que otros. Estaba la duda entre Montiel o Molina, por lo menos en Argentina estaba esta duda, no creo que el técnico la tenía, porque siempre se la terminó jugando por Nahuel. Venía a ser campeón de Copa América, por más que la final había jugado Montiel. Y en el mundial fue titular, si no me equivoco, todos los partidos. Quizá creo que con México jugó Montiel, pero fue pieza clave en todos los mano a mano. Tuvo la suerte de hacer una asistencia contra Polonia, un partido que Argentina estaba obligada a ganar. Tuvo la suerte de meter un gol importantísimo, un cuarto de final contra Blanda. Fue clave pasando el ataque. Defensivamente estuvo muy bien, quizá tiene responsabilidad en el gol de Papé, de volea, en el 2-2, en la final. Pero creo que cumplió las expectativas, tanto defensivo como ofensivamente. Y quizá lo de Molina es más llamativo, porque hay mucha gente que le ponía en duda a Molina. No es que tenía la certeza de que iba a ser un buen mundial. Tenía que demostrar Molina, a diferencia de Sergio Ramos. Creo que Sergio Ramos a esa altura ya había demostrado que era un grandísimo defensor. Molina le quedaba todavía el mundial para ver si estaba o no estaba a la altura. Y creo que después del mundial que hizo absolutamente todos los argentinos empezamos a creer que es un gran defensor. Yo lo sabía ya antes, yo siempre lo he defendido a Molina puntualmente, pero creo que el mundial de Molina ha sido muy bueno. Muy bueno. Sí, estoy de acuerdo. Estuvo muy bien. Y fue una de las grandes sorpresas de Argentina. Seguramente bastante eclipsado. Todo el equipo, salvo quizá en algunos momentos, ahora hablaremos de Enzo o de Julián o del propio Dibu por Messi, lógicamente. Pero sí, luego Ramos al final, hablando del español, luego acabó siendo central. Porque Ramos, aunque se le probó como medio centro alguna vez en el Madrid, recuerdo, pero él ha sido central y pasará a la historia como uno de los grandes centrales del fútbol europeo. Yo es que en este mundial, creo que incluso, es verdad que España recibe muy pocos goles, pero es verdad que Molina tiene una participación en lo que es el resultado final quizá algo superior. Volvemos a lo mismo. Por supuesto, Ramos yo creo que en cuanto a futbolista es incomparable a Molina ahora mismo. Luego ya veremos qué hace Molina en su carrera, pero mucho va a tener que hacer. Pero sí podríamos quedarnos con... Luego tengo que desempatar con los españoles que estoy viendo el resto, pero en este momento, yo sí, no me parece descabellado coger a Molina, en cuanto a rendimiento en el mundial. Perfecto. Entonces el punto por Anahuel Molina también, seamos 2-0. A 2-0, pero vamos a ver ahora. Argentina fue 2-0 casi todos los partidos y casi todos se lo empataron. Fue 2-0 con México, con Polonia, con Australia, con Croacia, con Países Bajos y con Francia. 6 de 7 partidos tuvo 2-0 y muchos se lo han descontado, así que no es parámetro. Hay que insistir, que estamos eligiendo el rendimiento en un mundial, en ese mundial, o sea, en una serie de partidos, no qué jugador es mejor, porque luego la gente al final, aún así, habrá comentarios diciendo pero te has vuelto loco. Es que lamentablemente hay que aclararlo todo el tiempo porque si no, viste cómo es la gente. Nos estamos basando en lo que fue el mundial de Molina como lateral derecho y el mundial de Sergio Ramos como lateral derecho. Obviamente, holísticamente, son incomparables. Vamos con la dupla central. Bueno, acá Argentina tuvo un titular central indiscutido que fue el señor Nicolás Otamendi y el otro que fue cambiando. A veces jugaba Lisandro Martínez, a veces jugaba Kuti Romero, a veces jugaban los dos y poníamos línea de tres. Pero vamos a ir con Cristian Romero, con el Kuti, con el otro central. Así que sería Kuti Romero contra Gerard Piqué. Bueno, yo a Piqué le considero muy importante en esta Copa del Mundo por la salida de balón que tenía, por el desplazamiento en largo. Hay varios partidos en los que España ese desplazamiento de pelota en largo de lado a lado es fundamental en Gerard Piqué. Aunque recuerde no marca ningún gol Piqué, se los metió casi todos Villa y luego ya Iniesta, pero yo creo que para mí fue de los mejores centrales del mundial por todo, por la jerarquía que le dio al equipo, por la salida de balón que le dio y España, no olvidemos una cosa que insisto, a la hora de hablar de los centrales, vuelvo a decir, incluido. Eso es una auténtica barbaridad. El último gol que recibe España en el mundial se lo mete Chile en la primera fase. O sea, yo creo que Piqué para mí es uno de los grandes jugadores de esa Copa del Mundo y demostró lo que sería después. Es su primera gran aparición internacional al máximo nivel con la selección porque él no había estado en la Eurocopa del 2008 pero creo que Piqué me parece uno de los jugadores clave del mundial. Aquí va a costar mucho que me convenzas, Davo, con el argentino, va a costar mucho. Bueno, el Kuti Romero arrancó siendo titular contra la Saudita, después seleccionó, fue suplente del segundo o el tercer partido. Volvió a jugar los cuartos con Países Bajos para mí de la figura argentina inclusive cuando él sale íbamos ganando 2 a 0. En la final pasó algo similar él sale ganando 3 a 2 y nos empatan nuevamente pero tuvo una gran final. En mi opinión es el mejor central argentino si de términos futbolísticos se trata. No fue el mejor central argentino del mundial claramente, pero entre Piqué y Kuti Romero si lo analizas como futbolista o si lo analizas como mundial que hizo creo que en ambas ganan a Gerard Piqué. Acá no veo mucho debate sinceramente. Lo amo al Kuti para mí es un fenómeno pero en esta creo que es un punto claro para España. Sí, yo creo que sí. Yo le piqué es que le vi hizo un mundial espléndido en todo ya digo con balón sin balón la jerarquía jugando por arriba por abajo creo que Piqué es de los mejores jugadores de esa Copa del Mundo así que aquí estamos de acuerdo Piqué. Bueno, hay que mirar si no nos ponemos de acuerdo ¿qué hacemos? No ponemos a ninguno entonces puede pasar que algunos nos pongamos de acuerdo. Puede pasar que sea un punto cada uno y bueno será punto de la gente pero por ahora vamos bien. Puyol contra Nicolás Hernán Otamendi Es difícil hacer más en un mundial que lo que hizo Puyol vuelvo a decir lo mismo yo creo que Puyol ha sido siempre como central digamos la capacidad de trabajo permanente y de superación permanente porque técnicamente era inferior claramente a Piqué clarísimamente eso lo ha dado con muchos técnicos suyos en el Barça de cuando empezaron de hecho Puyol por cierto no empezó como central empezó como extremo curiosamente en una final de juveniles con el Barça pero bueno luego acabó siendo uno de los mejores centrales para mí del fútbol europeo durante muchos años ya no solo por la capacidad que tenía para corregir la posición también por digamos la velocidad que tenía en corto Puyol por arriba impasable pero es que además en la semifinal contra Alemania marca el gol del triunfo una jugada estrategia que sacó un córner Xavi lo habían probado bastante en el Barça y Puyol se levanta como si tuviera muelles por toda la defensa alemana y sacó un cabezazo imposible así que yo creo que Puyol para mí es uno de los jugadores clave clave para que España ganara la Copa del Mundo yo creo que Puyol fue uno de los mejores centrales del Mundial y vuelvo a decir es que una selección que no recibe ni un solo gol del último partido de la primera fase es una cosa que yo creo que seguramente no volveremos a ver Argentina estuvo muy cerca en 2014 no recibió goles ni en octavos ni en cuartos ni en semis y recibió el de Gotze al 113 recién en el árbol es cierto si entraba la de Messi era lo mismo pero con respecto a Otamendi para mí fue el mejor defensor de Argentina en el Mundial lo único malo de Otamendi fue su final ha sido el mejor en la fase de grupos ha sido el mejor en octavos en cuartos y en semis quizás en semis no pero también estuvo la altura y la final con Francia tuvo un error que fue hacer el penal muy infantil tuvo también algunos otros errores creo que en la de Colombo Anika ataca al Dibu es puntual lo que hace Otamendi pero en líneas generales fue para mí de los jugadores más importantes en ese Mundial me animo a decir que después de Messi el Dibu Martínez Otamendi puede estar tranquilamente obviamente con el pasar de los años la gente recordará más a Juliana en su alma Callister pero no hay que olvidarse de un Mundial de Otamendi dicho esto lo mismo que con Piqué acá tampoco Julio hay mucho para debatir Carles Pujol es la perfección como defensor central de líder y de los futbolísticos creo que el Mundial de Pujol fue mejor que el Mundial de Otamendi y Pujol como futbolista es mejor que Otamendi como futbolista Otamendi hizo casi toda su carrera acá ya no se puede si le queda toda la carrera así que creo que en esta no hay debate para mí Carles Pujol pero clarísimo Julio además insisto ya no solo la capacidad para defender bien sino que encima marca el gol yo siempre he pensado que los centrales tienen que defender bien esto que está tan de moda de que bien que salía de balón no no pero primero que defienda bien porque una defensa tiene que defender de hecho lo dice el nombre defensa defiende y a partir de ahí si eres capaz de hacer más cosas mejor y Pujol fue capaz de hacer el gol que metió España en la final aquel 1-0 aquel remate histórico bueno hace poco estábamos viendo el famoso Barcelona-Real Madrid Real Madrid-Barcelona en este caso porque se juega en el Bernabéu el 2-6 que Xavi mete 4 asistencias y hay un gol que Xavi tira al centro y mete el gol de cabeza a Pujol que es muy similar al que le hace Alemania justamente de hecho si esto lo he comentado yo con Xavi muchas veces de hecho ellos ya te digo te decía antes que ellos ensayaban esa jugada en el Barça y les salió justo de hecho España le costaba mucho hacer goles en jugados a balón parado de córner de hecho yo recuerdo comentando el partido que decíamos no es que España no hay manera de que meta un gol de córner igual en ese partido puntual Alemania-España España fue muy superior a Alemania es muy difícil ser superior o sea le podés ganar a Alemania en un mundial pero ser superior bueno justo Argentina Alemania no le gana nunca quedó eliminado en 2006 en 2010 en 2014 con Alemania pero Alemania venía de meterle 4 en la terra en octavos 4 argentinos en cuartos llega España y no es que no le hizo ningún gol no patió al arco directamente y España tuvo jugadas claras fue superior España fíjate hay dos partidos consecutivos contra Alemania final de la Eurocopa del 2008 en Viena y este partido de semifinales que tú ves en los dos partidos y las sensaciones que se juegan 5 horas más da igual que no le hace un gol a Alemania o sea es que ni siquiera le creaba ocasiones ni en 2008 en la final ni en el partido de increíble eso Alemania viene a estar jugando 3 horas 5 horas que no le hace un gol porque no se acercan con peligro de hecho creo recordar que Alemania tiene una ocasión al principio de partido no sé si fue Thomas Müller tiene una ocasión al principio de partido medio clara y no vuelve a crear ocasiones en todo el partido hablo de la final de Viena y luego en el partido ese de la semifinal prácticamente igual o sea una sensación de superioridad mucho mayor que el 1-0 final que fue en los dos partidos esto es increíble para mí Alemania es la selección más grande de Europa con diferencia y que España la haya ganado con tanta superioridad de esa manera habla de lo que era ese equipo también después el lateral izquierdo de Argentina teóricamente el titular iba a ser el huevo Acuña Marcos Acuña que jugó de arranca en un cuatro partido recuerdo su gran partido con Polonia pero por ejemplo tanto la semifinal como la final la jugó titular Nicolás Taylafico entonces creo que fue Taylafico el que terminó siendo el tres titular de la selección argentina que Taylafico tuvo un gran mundial porque estuvo a la altura cuando había que estarlo jugó bien con Francia jugó bien la semifinal con Croacia obviamente Argentina no ganó por Taylafico pero tampoco perdió por Taylafico creo que eso es muy importante también no desentonar a un equipo con tantas estrellas y no desentonar a una final del mundo creo que habla del buen nivel que hizo Taylafico en el mundial bueno pues algo parecido podemos decir de Capdevila yo recuerdo unas imágenes antes del partido que Avila es un jugador que seguramente es menos conocido es el menos conocido de esta selección jugaba en el Villarreal en aquella época luego pasó al Benfica luego acabó jugando en Andorra curiosamente pero nunca ha sido un jugador digamos de la jerarquía ni mucho menos del resto de aquella selección y yo me acuerdo en esa final antes del partido de las imágenes que están antes de salir le dice creo que es a Xavi le dice no te das cuenta vamos a jugar la final del mundial como diciendo estoy aquí en un sitio que no me lo creo y tal y Xavi sí tranquilo un poco lo que Tagliafico hizo un mundial correcto no es un jugador del que ahora mismo yo sinceramente recuerdo de nada especial ni a favor ni en contra en esa copa del mundo un jugador que bueno defendió más o menos bien en su banda y yo creo que ya digo que no necesitaba tampoco España una gran capacidad defensiva de los laterales porque ya se protegía el equipo con el balón con lo cual aquí casi es una X pero sí pero puedes creer que yo quizá termino inclinando un poco la balanza para Capdevila por un solo motivo Capdevila jugó los siete partidos sí es cierto es cierto Capdevila jugó todos los partidos y Tagliafico ni siquiera era el titular luego verá que jugó la final y la semifinal pues podemos inclinar la balanza hacia Capdevila y quizá por eso por haber jugado tantos partidos de verdad te digo pero bueno sí 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 estoy regalando un punto pero bueno creo que al haber jugado de los siete partidos y Tagliafico haber jugado únicamente tres si no me equivoco de titular iría más para Capdevila yo perfecto perfecto fenomenal pues nada pues Capdevila entonces tenemos Dibu en la portería Molina Puyol Piqué Capdevila exactamente en la mitad de la cancha acá se hace un poco lío porque Argentina ha jugado de una manera y España de otra nosotros tenemos ponele que cuatro mediocampistas y dos delanteros claro España ha jugado 4-2-3-1 muy claro con Busquets y Xavi Alonso porque cambió el dibujo con respecto a lo que había hecho Luis Aragonés en la Eurocopa del 2008 la aparición estelar de Busquets es lo que hace que cambie el dibujo porque de repente te encuentras con otro jugador de ese nivel y tienes que jugar con doble pivote que es lo que hizo España pero bueno si quieres no sé sería Enzo Busquets por ejemplo algo así Enzo Fernández contra Sergio Busquets bueno yo soy un gran admirador de Enzo Fernández que por cierto creo que está jugando mucho mejor como el Chelsea va mal pues está pero está jugando muy bien aunque está jugando bastante cerca del área está jugando una posición algo distinta pero bueno eso es ahora Busquets a mí me parece que hizo un mundial fantástico o sea la capacidad para sobre todo para ser el casi diría el metrónomo como el futbolista que marcaba el ritmo en la selección española en el medio campo el que agarraba la pelota y no se la podías quitar el principal armador de la posesión que es con lo que España se protegía tanto creo que hay que valorar mucho que es la primera gran competición de Sergio Busquets Sergio Busquets era casi un niño en aquella época y la sensación de jerarquía que tuvo desde el minuto uno no hacía tanto que había debutado en primera división con Guardiola como entrenador a mí me parece que es otro hombre clave en España bueno si vos me decís hay que valorar que era la primera competición que jugó Busquets ni te digo si hubiese sido su primer partido en la selección Enzo Fernández debutó oficialmente en la selección argentina un mes antes del mundial de un amistoso justamente hace poco jugó Argentina-Ecuador que ganamos 1-0 con un gol de Messi y ese fue el debut de Enzo Fernández en la eliminatoria por ejemplo es un chico que se mete al mundial a lo último jugando un amistoso va al mundial siendo suplente con el área de salud no es titular y Argentina pierde justamente y después con México ingresa en el segundo tiempo con el partido 0-0 y Argentina se diría gana 2-0 Enzo Fernández justamente mete un golazo al ángulo donde engancha y ahí no salió más fue titular todos los partidos y para mí fue una de las grandes figuras de Argentina en ese mundial solo lo tengo claro y voy a decir la frase completa sin Enzo Fernández Argentina no era campeón del mundo probablemente mira lo que te digo entonces creo que la aparición de Enzo Fernández fue lo mejor que le pasó a la selección sin ningún tipo de duda en el mundial metió un golazo metió una asistencia contra Polonia nuevamente ha jugado de 5 ha jugado de 8 más sueltos para mí fue más determinante jugando suelto siempre el mejor Enzo es el que llega al área y después ha tenido tanto partido octavos como cuartos como semis y como final un partidazo si vos analizás puntualmente la final de Enzo Fernández contra Francia es un grandísimo partido el que jugó en la final muy correcto y la madurez para poder jugar una selección que ya estaba armada entrar a lo último y ser titular y pilar en esa selección creo que habla de lo completo que es Enzo Jeremías Fernández en este mundial y bueno ganó el premio mejor jugador sub-20 justamente no el Golden Boy del mundial sub-21 bueno te tengo que decir dos cosas Davo lo primero que yo siempre he sido y soy un gran admirador de Enzo Fernández me alegré muchísimo del mundial que hizo porque yo le pedía yo lo había visto en el Benfica a un nivel excepcional y creo que se equivocó en su día escalón y no poniéndole el primer día también es verdad hablamos un poquito también por esto es un poco ventajista porque pierden con Arabia Saudí y tal pero hay una cosa en favor de Enzo Fernández con respecto a Busquets volvemos a lo mismo no estamos comparando jugadores porque Busquets está terminando su carrera brillantísima y Enzo está empezándola no es eso pero creo que en favor de Enzo tengo que decir que Busquets estaba también muy protegido con Xavi Alonso al lado o sea a Xavi Alonso al lado le ayudaba mucho era no lo mismo jugar en doble pivote que jugar tú solo las cosas que luego vayan algunos ayudándote pero desde el punto de vista de esquema y luego es verdad es verdad y es cierto que Enzo Fernández el gol por ejemplo a México en ese partido que es claro porque Argentina el primer partido lo había perdido el partido con México es casi una final para Argentina exactamente y recuerdo que el partido de España Argentina lo gana en la segunda parte porque están 0-0 al descanso si no me recuerdo mal en ese momento Argentina estaba con un pie fuera del mundial y es verdad que luego es Messi el que marca todo lo que quieras pero creo que yo creo que en este caso estoy bastante de acuerdo contigo y en el mundial creo que Enzo Fernández acabó siendo más importante que Busquets en el título de España yo coincido con lo que está diciendo para mí Enzo Fernández fue más importante para Argentina en 2022 que Sergio Busquets para España en 2010 reiterábamos no quiere decir que Enzo Fernández sea mejor que Busquets para mí Sergio Busquets es uno de los mejores cinco de la historia tanto a nivel club como a nivel selección Argentina quizá necesitaba más de Enzo Fernández que España de Busquets y aparte que en los mundiales en todas las grandes competiciones cortas Copa América Eurocopa muchos equipos campeones se van construyendo sobre sí mismos después de un mal primer partido y esto le pasa a Argentina al final si a lo mejor Argentina le gana Arabia Saudí que hubiera sido lo normal a lo mejor Enzo no entra al siguiente partido exactamente muchas veces un error un traspié es el que te hace acabar jugando acertando así que yo estoy de acuerdo para mí sería Enzo así que iríamos 3-3 ahora vamos a los penales hay que ver si me salga el dibujo pero te iba a decir que son las únicas dos selecciones en ser campeón del mundo habiendo perdido el primer partido tanto España como Argentina aquí ya tenemos un problema porque claro Xavi Alonso era el doble pivote con Busquets habría que compararle con otro de los centrocampistas argentinos elige el que tú quieras y lo comparamos si me eliges a Messi pues no es nada Messi ya sabemos que es uno ese es uno a favor de Argentina eso no hay duda pero bueno y yo voy a tener que poner finalmente en esa posición a Leandro Paredes es un mediocampista que bueno la semifinal la jugó de arranque en la final le tocó ingresar metió su penal en cuartos con Países Bajos también le tocó ingresar creo que además de meter su penal entró muy bien en ese día jugó toda la larga y parte del segundo tiempo fue titular en el debut era titular antes del mundial junto a los Chelsea pero también en parte por la formación que tiene cada equipo Argentina por ejemplo en la final la jugó con tres centrales dos carrileros tres mediocampistas y la verdad es que los otros dos mediocampistas irían con Xavi y con Niesta entonces para contrarrestar un poco y comparar un jugador que tenga sentido te voy a comparar a Leandro Paredes con Xavi Alonso que el mundial de Paredes para mí fue bueno pero desde ya te digo que como Xavi Alonso no hay ni futbolísticamente ni realizando su mundial que hace un punto claro para España para mí sales derrotado de antemano ya bueno simplemente yo estoy de acuerdo con lo que hay que poner a Xavi Alonso solo por decir un poco lo que hizo en el mundial ya no solo todos recordan aquella patada de De Jong en el pecho era tarjeta roja lo ha dado con Mateo la única opción de que no lo expulsara fue porque no lo vio entonces no había bar si hubiera habido bar es que no había ninguna posibilidad y Xavi Alonso nos comentó en su día que no toque pensé que le había roto el pecho pero bueno jugador fantástico el jugador que sobre todo desde el medio campo empezaba a enlazar el juego con los de arriba con Xavi con Iniesta Iniesta era un poco más definidor cerca del área aunque el definidor fue Villa ahora hablamos de él y Xavi jugando cerca del área también pero yo creo que fue la conexión perfecta Xavi Alonso era un jugador muy muy inteligente que lo estaba mostrando como entrenador por cierto así que su mundial fue fantástico uno de los hombres clave de España yo creo que incluso más importante que Busquets hablamos del doble pivote incluso más importante que Busquets porque tenía mucha más jerarquía internacional en aquella época así que nada yo creo que estoy contigo dijiste para mí Xavi Alonso en Sudáfrica 2010 fue más importante que Sergio Busquets quizá mucha gente no lo tiene tan en cuenta porque viste que es Busquets y no está Xavi es como que siempre se menciona a los tres que jugaban juntos en el Barcelona pero creo que en ese mundial puntualmente Xavi Alonso ha sido más importante que Sergio Busquets ahí estamos de acuerdo Julio y punto para España entonces claro bueno pasando al mediocampo vamos a hacer de mi lado Rodrigo de Pol tuvo un mal primer partido con la liga de Sauta como básicamente todos los jugadores de la selección creo que ni Messi ha jugado bien con la liga de Sauta imagínate lo que te digo después con México tuvo un grandísimo segundo tiempo que fue el partido importante de la selección y de Polonia en adelante considero que ha sido muy importante su partido de octavos contra Australia es increíble hace poco lo volvió a ver y para mí fue la figura del partido la figura fue Messi porque ese día hizo cosas que no sabía ser ningún futbolista en mi vida pero después de Messi que siempre va a ser el mejor sigue para mí de Pol en ese partido puntualmente y cuarto semis y final ha sido muy importante para la selección argentina o ese mediocampista que era el típico jugador que todo equipo necesita para ponerle la tranquilidad al equipo cuando hacía falta la pausa por momentos el desgaste físico el famoso motorcito de la escaloneta y es de los insacables fíjate que escalonia de Pol lo ponen siempre así que de Pol sería Argentina y bueno España sería Xavi Hernández supongo en ese Mundial Xavi a mí me parece que fue absolutamente fundamental creo que en toda la Copa del Mundo fue el jugador que mejor interpretó su rol en el sentido de agarrar la pelota vuelvo a lo mismo es que España si no recibe ningún gol desde octavos de final es gracias a que el equipo tiene una capacidad para agarrar la pelota y que no se la quiten tú que eres un gran fan de Riquelme pues digamos que es una cosa que hacía muy bien Riquelme pues eso también lo hacía muy bien Xavi agarraba la pelota levantaba la cabeza la aguantaba marcaba el ritmo del partido y me parece que es fundamental fundamental en esta Copa del Mundo jugando con mucha libertad por delante de ese doble pivote creo que dio exhibiciones hay una anécdota de Xavi para que veamos un poco lo que significaba en este equipo el árbitro Valdasi que pitó el partido contra Portugal en octavos Xavi llevaba la pelota de repente hace un par de como hacía él agarraba la pelota y se daba la vuelta y aguantaba y escuchó por detrás pero qué bueno eres maestro se giró y era el árbitro era el árbitro Valdasi el que le estaba diciendo qué bueno porque muchos de los árbitros son aficionados al fútbol y ven un jugador así aunque tú estás arbitrando y si le tienes que expulsar le vas a expulsar pero le disfrutas y Xavi dice pues ese es el árbitro y tal no era un jugador yo creo que de los que te enamoraba viéndole jugar en esa Copa del Mundo y yo creo que al final España acabó es verdad que acabó metiendo el gol Iniesta acabó Casillas siendo clave con esas paradas pero creo que Xavi era el estilo dentro del estilo era el jugador verdaderamente que marcaba la pauta en por qué España fue campeona del mundo a mí me parece difícil siendo muy buen mundial de Paul me parece difícilmente defendible que Paul sea el pero bueno igual me convences no digo que no no para mí es 100% imposible que haya un mediocampista mejor que Xavi Hernández es el mejor que vi inclusive me parece el mejor mediocampista de la historia y el mejor de los últimos 15 años ahora lo comparan mucho con Luka Modric son gustos al fin y al cabo creo que Luka Modric es otro mediocampista histórico del fútbol pero para mí como Xavi no hay no existe en ningún lado y puntualmente en el mundial también yo no tengo dudas acá Julio para mí claramente Xavi Hernández por mucha diferencia perdón Rodrigo pero creo que como Xavi no existe Julio yo creo que Rodrigo después lo entenderá si nos está viendo lo entenderá lo entenderá hasta él me va a decir vota Xavi te lo pido por favor te juro bueno tenemos Iniesta te hablo de Iniesta por ejemplo el ídolo el ídolo de España para siempre Andrés Iniesta que era un jugador que en ese mundial por supuesto acaba siendo el gol más importante de la historia de la selección española porque Argentina había ganado ya dos copas del mundo pero España no había ganado ninguna y España gana la primera en 2010 con ese gol en la prórroga de Iniesta Iniesta en el partido se veía que físicamente estaba bien y que si le aguantaba el físico acabaría por ganar el partido de él porque iba creciendo en la final poco a poco poco a poco y acaba haciendo el gol y siendo un hombre clave es fundamental en varios partidos ya no solo en la final en todos los partidos no al nivel de Xavi en cuanto al juego si en el marcador en la final él solía jugar un poquito cerca de un costado a veces costado izquierdo en el Barça a veces un poquito costado derecho en la selección por delante de Xavi enlazando cosiendo al equipo y me parece que es otro jugador ya no solo por el gol de la final que también sino yo le considero el segundo jugador español mejor de la historia o más importante el primero es Xavi el segundo es Iniesta y también lógicamente por estar en el momento clave el día clave así que Iniesta ha sido otro de los mejores centrocampistas de la historia del fútbol o por lo menos de los últimos 25 o 30 años y de Argentina tenés a un grandísimo mediocampista Julio que es el señor Alexis McAllister quizá McAllister los argentinos ya lo conocíamos de antes es un futbolista que salió Argentino Junior ha jugado mucho en Argentinos luego se fue a Boca justamente jugó 6 meses y ahí dio su salto a Europa que fue al Brighton pero creo que mundialmente McAllister se hizo conocido recién en el mundial por el desenlace que tuvo en dicha competición no creo que el nivel de McAllister en esos partidos fue increíble el primer partido con Eva Saduta fue el único partido donde McAllister no fue titular imagínate ¿no? que fue el único partido que no fue titular y fue el único que perdimos después con México fue arranque y si vos ves el primer tiempo con México que fue un partido que fue un primer tiempo desastroso para Argentina en líneas generales estaban todos imprecisos con miedo la salida era complicada McAllister fue de los pocos que jugó muy bien en ese primer tiempo hasta inclusive me animo a decir que McAllister no estuvo en ningún momento mal en el mundial desde México hasta Francia fue un futbolista muy regular ha metido su gol que fue contra Polonia gol importantísimo y corona su gran final vos analizás la final de Argentina Francia y si McAllister no fue la figura del partido pegan el palo te digo ¿eh? creo que la figura es Messi pero después de Messi me animo a decir que no hubo un futbolista que ha hecho jugador esta final como McAllister obviamente Kylian Mbappé ¿no? pero bueno sacando a esos dos monstruos que están Mbappé y Messi para mí la figura es el señor Alexi McAllister en esa final y es un jugador con mucha clase mucho talento mucha habilidad muy inteligente sabe leer los espacios estaba a asistir creo que McAllister es muy completo pero se está comparando con Andrés Iniesta o sea eso es lo que pasa ¿no? el mundial de McAllister fue muy bueno es un jugador muy completo pero no hay con qué darle a Andrés Iniesta Julio claro los de mi generación a Xavi y a Iniesta los tenemos como dos dioses del fútbol porque era verlo en el Barça ganando todo y en España ganando todo era como que no había nadie como ellos sí sí es que además estoy de acuerdo contigo lo que dices de McAllister y esto refrenda mi teoría fíjate lo que te decía es que McAllister y Enzo fueron suplentes el día de Arabia Saudí es que casi a Arabia Saudí le hizo un favor a Argentina ganándole el partido para que se diera cuenta a Scarnia coincido creo que fue el partido necesario y también uno de los partidos por los cuales después perdió el puesto Lautaro por Juliano así que también 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 por tanto haber perdido ese día haciendo un gran mundial como hizo McAllister es que claro estamos hablando del mundial en concreto y es que el que mete el gol en la final el único gol de la final en la prórroga es Iniesta es que al final que se hubiera marcado McAllister el gol en la prórroga que le da el título a Argentina pues a lo mejor lo podríamos discutir sí pero me animo a decir que yo me quedo con Iniesta sin el gol también pero bueno el gol el gol es un plus sin duda Iniesta metió el gol que le dio el mundial a España así que creo que futbolísticamente no hay dudas de que Iniesta es más que McAllister y durante el mundial me animo a decir que también así que otro punto para España acá tenemos de momento más españoles porque tenemos a Xavi Alonso Xavi Iniesta Enzo y en defensa teníamos a 3-2 estamos en defensa bueno y ahora quedan dos jugadores más primero voy a ir con Julián Álvarez porque el titular contra Arabia fue Lautaro Martínez y Lautaro Martínez iba a ser el nube de la selección bueno tengo la camiseta de él es una persona que ha andado mucho Lautaro por más que no tuvo un gran mundial creo que es un genio Ángel Di María que tanto hablamos del gol de Iniesta bueno Di María metió el gol en la final contra Francia también Di María metió el gol en la final del Club América y es finalísima pero acá contabilizando únicamente el mundial no solamente Di María mete el gol en la final del mundial sino que fue titular ese día fue otra de las figuras argentinas entró muy bien como holanda pero bueno teniendo en cuenta la lesión que arrastraba Di María fue suplente en ese mundial cuando lo tocó contra lo hizo muy bien de todas maneras pero el titular terminó siendo Julián Álvarez así que sería Julián contra Pedro yo acá no tengo dudas Julio no tengo ningún tipo de duda de que es un claro voto para Julián Álvarez por un tema de que la aparición de Julián fue importantísima y vital en el equipo hubo tres apariciones de Julio de Argentina en el mundial que quizás si vos le preguntabas el 15 de noviembre días antes de arrancar el mundial a todos los argentinos que tres futbolistas iban a aparecer y la iban a romper quizás nadie te decía Enzo Fernández o Macaítero Julián porque era un equipo muy armado era Lautaro era Depol quizás otro mediocampista teniendo en cuenta que se había lesionado los Chelsea pero fue una aparición la de Julián Álvarez tan importante y tan trascendente en el juego desde lo determinante porque me echó cuatro goles y desde lo futbolístico porque corrió por todos entendió a la perfección lo que necesitaba ese equipo cumplió muy bien lo que le pedía el técnico creo que futbolísticamente hablando fue lo mejor que vi en mi vida con la selección argentina es un clarísimo voto para Julián acá no tengo dudas si estoy de acuerdo contigo primero bueno Pedro fue titular en la final no lo viene haciendo en otros partidos hay partidos que había entrado por ejemplo Cesc Fàbregas que Fàbregas que a mí me ha parecido siempre más jugador que Pedro parece que Pedro era más delantero que Fàbregas Fàbregas era más centrocampista pero Fàbregas la verdad que en todos los grandes éxitos de la selección los tres años seguidos acaba apareciendo en las tres finales 2008, 2012 y 2010 pero sí estoy de acuerdo a mí Julián es un jugador que siempre me ha gustado mucho desde que le veía en River jugando como acompañante del 9 o como 9 pero con 9 con mucha movilidad mucha inteligencia y yo te digo de verdad yo cuando le ficha el Manchester City estaba bastante convencido de que al llegar Haaland iba a jugar menos o incluso le iban a ceder y creo que se demostró que no evidentemente es suplente ahora está jugando bastante más de hecho creo que la mejor pareja que puede armar Guardiola es con Julián por detrás y Haaland por delante la temporada ha pasado momentos en los que se quedó fuera para que jugara solo Haaland pero creo que es un delantero que en el Mundial estuvo muy bien y creo que es un delantero seguramente un poquito infravalorado en el fútbol europeo porque juega en el equipo de Haaland pero no lo merece y yo creo que estoy de acuerdo contigo que el voto tiene que ser en este Mundial para entre el Pedro o incluso el Fàbregas del 2010 y el Julián del 2022 me quedo con el Julián del 2022 no hay con qué darle a ese Julián me olvidé mencionar que me tiró dos golos en la semifinal y cada vez se pasa desapercibido pero un doulet de una semifinal del mundo es para pocos inclusive el penal de Messi se lo hace nadie o sea es una locura lo que hizo Julián ese es increíble y bueno nos queda Messi contra Villa que claro para tener el voto asegurado Villa que fue goleador en todos los partidos y tal pero claro le pones con Messi pero bueno te cuento lo de Villa Villa fue decisivo porque es verdad que no marca ni en la semifinal ni en la final es cierto vuelvo a insistir o sea es el goleador de la selección en momentos importantes tú sabes Davo que no es lo mismo marcar el 3-0 que el 1-0 obvio son goles completamente distintos entonces en el momento de mayor dificultad de España haber perdido el primer partido contra Suiza y estar con la soga al cuello le mete dos goles a Honduras luego le marca a Chile en el partido decisivo y luego marca el 1-0 único gol del partido en octavos a Portugal y el único gol del partido 1-0 a Paraguay es verdad que no marca ni en la semifinal ni en la final sinceramente o sea porque es Messi el que le hemos puesto enfrente pero si no con cualquier otro seguramente ganaba Villa pero dicho esto lógicamente el mundial de Messi pues es que es superior si inclusive hay un dato de Villa para agregar algo más al mundial que hizo que es que participó del 75% de los goles que hizo España en ese mundial de 8 goles que hizo España 6 fueron con gol o asistencia de Villa y es el mejor porcentaje de la historia de un futbolista en los mundiales cuando fuiste campeón no existe un futbolista campeón que tenga tanto porcentaje de determinación en los goles como David Villa y bueno si me toca hablar a mí de Messi si es que necesito aclarar algo debutó en la Nasa Sabuta metió un gol segundo partido con México quizá el partido más complicado de la selección toda la clasificatoria metió un golazo fuera del área para destrabar el partido el 1 a 0 con Polonia que fue el único partido donde no hizo ningún gol hubo asistencia no un gol porque metió un gol en todos los partidos menos con Polonia y si ven el rumbo en alto un grandísimo partido octavos con Australia de las mejores exhibiciones que en mi vida hubo un futbolista en un mundial jamás vi que una persona marque tanto la diferencia en un partido mundialista más eliminatoria como Messi contra Australia metió un golazo y además hizo lo que quiso durante todo el partido cuartos con países bajos la mejor asistencia a la carrera de Messi no existe lo que hizo con Molina solamente Messi lo puede hacer le metió un gol además de eso metió su gol en la tanda de penales redondió unos grandes 120 minutos la semi con Croacia metió un golazo de penada al ángulo hizo parecer a Bardiol que era el mejor defensor joven del mundial en un chico de 35 años y Messi el de 20 vos ves la jugada de Messi con Bardiol y parece Messi el joven y Bardiol el viejo que en realidad era Messi de 35 años humillando al mejor defensor joven del mundial el famoso gol de Julián que Messi le agarra en mitad de cancha reitero solamente Messi puede hacer eso y la final con Francia metió dos goles jugó un partidazo metió su buena tanda de penales se me pone la piel rara iba a decir que el mundial en sí de Messi es el Maradona que no vi es el Maradona que mi viejo me contó y no lo pude ver entonces creo que lo de Messi no hay palabra si nos analizamos por el mundial que hizo es Messi y si nos analizamos como futbolista bueno creo que ya me hace falta tomar nuestro atrevimiento me animo a decir que no hay ningún futbolista más que Messi entonces debería valer doble incluso pero Messi pero fíjate que estoy de acuerdo con todo lo que has dicho a mí Messi me puso la piel a mí me emocionó Messi como pocos jugadores en esa copa del mundo y para elegirlo por delante de un jugador que es decisivo casi todos los partidos marcando los goles decisivos como Villa pero evidentemente Messi no hay ninguna discusión así que yo creo repasamos el once repásalo tú venga Davos repasa tú el once repasamos el once quedaría el Dubu Martínez en el arco Molina el lateral derecho Pujol Piqué Capdevila Enzo Fernández Xavi Alonso Iniesta Xavi Messi Julián un 6 a 5 para España bueno ha quedado bastante equilibrado esto no estaba de verdad que yo lo he ido improvisando sobre la marcha no había pensado nada ha quedado bastante equilibrado son partidos que nunca se podrán jugar porque esto sí que es fútbol ficción si los enfrentáramos ¿quién ganaría? pues no lo sabemos quién ganaría pero esto es lo bonito del fútbol de tener esa ilusión de disfrutar en distintas épocas de distintas selecciones ¿quién ganaría entre la Argentina del 78 y la Argentina del 2022? pues hombre la del 82 la del 86 con Maradona ahí sería hermoso ver un Maradona 86 Messi en el 2022 enfrentándose la Cufi del fútbol sería para mí y creo que empatamos 3 a 3 sí ¿no? como en la final de Qatar pero bueno que ha sido ha sido muy bonito y luego si quieres hablamos de los entrenadores a mí del Bosque me parece muy buen entrenador pero también hay que reconocer que él recibe el testigo con un equipo bastante hecho digo bastante de Luis Aragonés es decir el que gana la Eurocopa del 2008 y empieza esa trilogía histórica el Luis Aragonés Luis Aragonés deja la selección llega Vicente del Bosque hace sus retoques hace sus retoques entra Piqué por juventud entra Busquets entran jugadores pero la base la tenía la base y sobre todo la base y la forma de jugar la tenía España empieza a jugar con el famoso posesión posesión dominio de pelota empieza a jugar ya sobre todo cuando se va estrellando poco a poco en el Mundial 2006 en ese partido contra Francia y a partir de ahí cambia el registro y luego verá que el Bosque acaba ganando acaba ganando la Eurocopa del 2012 pero yo teniendo en un pedestal a la del Bosque que es buen amigo además y gran tipo yo considero que los grandes hitos de la selección tuvieron incluso más importancia de Luis Aragonés porque fue el pionero de esa trilogía para mí Sí, yo en esta casi que no tengo muchas dudas porque el entrenador de la selección argentina a diferencia del Bosque agarró una selección no quiero decir muerta pero agarró una selección sin rumbo que no sabía dónde iba que no salió campeón hace muchísimos años cuando agarra Scaloni agarra después el Mundial de Rusia de 2018 quizá el peor mundial de los últimos años de Argentina y uno de los peores mundiales de la historia de Argentina fue el Mundial de Rusia de 2018 donde queda eliminado en octavos con Francia que si lo ves así no es tan grave perdió 4 a 3 pero en pase de grupos se empató con Islandia perdió 3 a 0 con Croacia le ganó al último minuto a Nigeria con lo que le quedaba y además de eso las internas que hubo el mal manejo futbolístico la improvisación pura y la racha de no salir campeón hace más de 20 años casi 30 eran porque la Copa América 93 hasta 2018 pasó muchísimos años era la sensación de que quizá nunca más íbamos a ver a Argentina campeón de algo agarró Scaloni el joven experto como se le dice acá porque cuando agarró Scaloni todo esto que atravesaba Messi se pidió una licencia después del Mundial de Rusia los líderes casi que no volvían más Scaloni hace la renovación que tanto necesitaba Argentina y que nadie se animaba a hacer agarra Scaloni arranca a traer a Paris arranca a traer a Lautaro Martínez arranca a jugar a los Chelsea arranca a aparecer el Cuti Romero Lisandro Martínez el debut si vos ves el Mundial que en Argentina ves el once la gran mayoría de los titulares fue su primer Mundial sacó a los referentes que ya no van para más Machirano Vigla Higuaín Sergio Romero eran jugadores que le habían dado mucho a la selección pero que en esa época era el momento del recambio y la renovación supo saber qué hacer con Messi y a pesar de las críticas Scaloni termina siendo campeón de Copa América frente a Brasil y en el Maracaná campeón de la finalísima frente a Italia en el Wembley Argentina en el 3-0 para mí el partido más superior que le vi en mi vida a Argentina si nos basamos en importancia rival y campeón del Mundial ha ganado todo en un año y medio jugando un fútbol de maravilla porque la gente dice que Argentina ganó por penales todos los partidos que jugó Argentina en el Mundial todos mereció ganar en absolutamente todos en la final fue una superioridad increíble hasta el minuto 65 30 y pico de partidos invictos no perdieron eliminatorias es una selección que se olvidó lo que es perder perdió un partido en los últimos 40 Julio que fue con Arabia Sabuta que fue una derrota que en realidad fue una victoria si nos basamos en lo que vendrán a ser los cambios entonces creo que Scaloni es un genio revolucionó todo para mí es mucho más importante la aparición de Scaloni que la aparición de El Bosque por un tema de que Scaloni no tenía una base Scaloni tuvo que cambiar todo cambio de El Bosque obviamente tuvo su mérito pero ya tenía más o menos el equipo ordenado estoy muy de acuerdo sí, sí, sí insisto Del Bosque cogió a la selección ya bastante hecha con algún retoque y estoy de acuerdo yo creo que la importancia de Scaloni en 2022 es superior a la de Del Bosque en 2010 no tengo mucha duda escuchándote hablar de esta última trayectoria reciente de Argentina me estoy acordando de aquella famosa frase de Messi que pudo cambiar la historia Messi renuncia dice que no juega más con Argentina después de una final de Copa América por penalti contra Chile y lo dice convencido entonces ese día yo dije como Messi no vuelve a la selección Argentina no gana nunca más nada porque entonces claro venía de un montón de derrotas y luego al final no sé quién si el propio Messi quién le convenció si se le pasó el sofocón no sé qué pasó pero gracias a Dios Messi volvió a la selección y mira lo que está haciendo sí lo que pasó fue que primero cuando sucedió eso muchos argentinos fueron al obelisco un día de lluvia a pedir que vuelva a la selección mucha gente le pedía que vuelva y segundo en realidad nunca renunció es cierto que Argentina pierde la final y Messi se terminó para mí la selección pero el primer partido oficial que jugamos después de ese día ganamos un acero con gol de Messi que fue contra Uruguay en eliminatorias el Messi rubio entonces teóricamente nunca renunció por palabra quizá pero a la selección nunca le pasó a Messi jamás ni a los 16 años ni ahora Messi en ese sentido de ir a la selección siempre estuvo presente pues gracias a Dios al final Messi ha jugado a la selección después de aquello y gracias a eso Argentina es campeona del mundo y campeona de América porque por mucho que primaría marcar el gol en Maracaná y tal sin Messi creo que prácticamente era impensable que Argentina pudiera ganar ni la Copa América ni sobre todo la Copa del Mundo así que hablamos de uno de los ha sido muy bonito esto me ha pasado muy bien me gusta hacer alguna más muy bueno sí 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 la verdad que estuvo muy lindo bueno suplentes también Argentina tenía Di María Lautaro España un gran suplente bueno Niño Torres arrancó el titular y después terminó siendo suplente Torres jugó al principio luego acabó siendo suplente ya digo que Fábregas fue importante Navas que participa en la jugada del gol de la final también acaba entrando pero tenía un equipo muy hecho yo creo que la única duda podía ser en el costado derecho al ataque que si Pedro podía entrar Fábregas un centro campista más tenía el equipo ya el equipo muy hecho y España lo tuvo muy claro prácticamente desde el principio perfecto entonces así que haría el equipo con Escalón y si cuenta como punto que haría 6 a 6 un empate técnico y mira al final si hacemos el entrenador es empate exacto es empate a 6 así que nada después bueno si quiero dejar algo en claro si analizamos puntualmente qué jugador es mejor para mí podría ser un 9 a 2 España para que sea una idea pero qué pasa hay dos cuestiones primera cuestión que es injusto comparar a Busquets Iniesta Xavi los futbolistas que han hecho toda su carrera con jugadores de 23 años Julián Álvarez Enzo Fernández y McAllister le quedan mínimo 10 años en la élite del fútbol no sabemos qué puede suceder si nos basamos en lo que sucedió hasta el día de hoy o quién es mejor como futbolista para mí Casillas es ampliamente más que el Dibu para mí Sergio Ramos le da mil huetas a Molina para mí Puyoli Piqué son más que Otamendi para mí Xavi Iniesta y Busquets son mejores que cualquier medio campista argentino de esta generación bueno Xavi Alonso quizá también salvaría Messi quizá nada más sí Messi y yo personalmente meto a Julián para mí Julián es un fuera de serie porque lo estábamos comparando con Pedro con lo cual le comparamos con uno de los menos pero sí sería un 9 a 2 pero sí yo estoy de acuerdo con los españoles cuando dicen que en cuanto a jugadores han tenido mejor el otro día vi una comparación que preguntaban quién es mejor si Xavi Alonso o McAllister y yo considero que como futbolista claramente Xavi Alonso otra cosa hay que ver quién es el Muñoz entonces habría que saber para que la gente entienda vamos a dejarlo claro nuevamente no estamos comparando qué jugador es mejor estamos comparando quién fue más importante en el mundial ganado voy a dar un ejemplo que desamerita quizá Messi para que entiendan a lo que voy lo digo de vuelta en el mundial de Sudáfrica 2010 para mí el mundial de Diego Forlán ha sido ampliamente superior al de Messi por ejemplo y si yo digo que Forlán es mejor que Messi puede ser quizá la mayor burrada de la historia del fútbol pero que tuvo mejor mundial claro pero que tuvo mejor mundial tuvo mejor mundial si vos me decís España Uruguay 2010 contra Argentina 2010 Forlán Messi yo voto a Forlán en ese mundial no estoy diciendo que Forlán es mejor que Messi estoy diciendo que tuvo mejor mundial quiero dejarlo en claro porque viste que después sale el clip y dicen que Maldini y Davo dicen que Molina es mejor que Sergio Ramos no tuvo mejor mundial que harán solo ese trocito y pasará pero bueno esto ya sabemos que va así bueno pues nada ha sido un placer Davo de verdad estar contigo un día más tú ya sabes que lo que necesites tenemos que pensar alguna historia más por ahí sí quería agradecerte de verdad Julio por nuevamente venir a mi canal queremos decir a la gente que Julio está a punto de llegar a un millón de suscriptores en su canal de YouTube está muy cerca vamos a dejar el canal en la descripción si quieren ir a suscribirse más que a invitados y de verdad Julio agradecerte por venir nuevamente acá pronto haremos más videos la realidad es que el video que hicimos que subimos el debate a la gente le gustó un montón son todos comentarios muy positivos así que si vemos que a la gente le gustó nuevamente este video y comenta con respeto y con objetividad que es lo que buscamos nosotros podremos hacer tranquilamente otra idea que la gente nos tire no se abusen tampoco pero si quieren poner algún comentario más que adelante aquí el fútbol el fútbol es maravilloso y siempre que se discuta con respeto que nunca se pierda eso se puede hablar de todo y yo creo que hay tantas cosas en la historia del fútbol que podemos discutir imagínate lo que podemos hacer así que nada encantado Davo y lo que necesites muchas gracias Julio de corazón muchas gracias un abrazo